Que viva la lomba Que viva la lomba La 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 le 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 Rumba 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 r ¡Suscríbete! 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 Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Cuba, Cuba libre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre, que viva aquí Reima, Cuba, Cuba. Cuba para siempre. Celebrando Cuba libre. 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 Cuba, Cuba libre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.